Al hacer Ciudadanas, ¿qué sensación te queda respecto a esto mismo? ¿Cuánto queda por avanzar? Queda harto, queda, pero... Y eso también siempre me sorprende, que nos llame la atención que en determinadas posiciones u ocupaciones haya mujeres. Yo lo decía la otra vez, partimos el programa con transporte. Una mujer que maneja el Transantiago, red. Una mujer que es mecánica, que conduce el metro. Y es como que tú te subías, yo me acuerdo, antes a un taxi, y era como, una mujer, porque te llamaba la atención que una mujer hiciera ese trabajo. Ojalá que deje de llamarnos la atención, pero todavía pasa. Y yo siento que visibilizarlo en esta plataforma y en estos programas ayuda a que en el futuro a nadie le llame la atención que haya una mujer que tiene un taller mecánico, en el que atiende a hombres. ¿Cachai? Porque de repente es como, ah, tiene un taller mecánico, obviamente solo para que vayan mujeres. No, pues, si ella tiene que hacer bien la pega, ahí puede ir perfectamente un cliente hombre. Y los tiene.